¿No te da vuelta? Yo sé que aquí a todos podemos saber roce y eso, por eso lo cuento, si no me gustaría. Ahí lo que va a hacer es que tiene un simple, vamos ahí pasándonos la pelota, hacia atrás, subiendo por las piernas, por las piernas. Ahora lo tiene que coger Lola. Madre mía, parece que no hay que cogerlo. 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 Ahí. 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 Ahora en la siguiente pasate y la siguiente. Sería una carrera pasándonos a las piernas. ¿Vale? Cinco. Globo de cinco, importante. Listo, ya vamos. Ya pisang. Voces. Ya, ya vas. Ya, ya vas. Lego en子ども. Lego en si, muertes. Muy buen demise. ¡Suscríbete al canal!